Los habitantes del barrio Bravo Páez denuncian una crisis sanitaria derivada de montañas de basura que se apoderaron de las aceras y el canal de la transversal 33 Sur. ¿Qué tan crítico es el panorama, Nicole? ¿Usted estuvo allí? Muy crítico, tanto que esto representa un riesgo para la salud de los ciudadanos debido a las infecciones que hay en el lugar. Adicional a esto, prefieren caminar entre los vehículos antes de pasar por las aceras que están repletas de desechos. Más de 30 metros de basura, desechos de alimentos, vegetación, llantas, muebles, escombros y hasta excremento humano es lo que se encuentra aquí en una cuadra del barrio Bravo Páez. Los ciudadanos sienten tanto asco que prefieren bajarse a caminar por la vía y no pasar por este sector. Piña, papaya, de todo, de todo, mango más que todo. Y el olor, el olor, el olor es terrible, uno no puede pasar por acá. No, no, esto es de todo, esto es falta de cultura, claro, es mucha falta de cultura, imagínense, escombros, ruedas, de talleres, de las mismas chatarrerías, de construcciones, de los mismos apartamentos que pueden hacer los edificios, todo eso viene a dar acá. Con permanecer un rato en el lugar se puede evidenciar cómo los vecinos al llegar a este punto acuden a calles alternas o a cruzar entre los vehículos, con tal de no estar en tan extensa y maloliente acera. Me toca por la calle el peligro de los carros, vienen buses por este lado y estamos exponiendo la vida. De manera enérgica los concejales de la ciudad piden una intervención de varias entidades para recuperar no solo las cuadras del barrio, sino también el canal de la transversal 33 Sur, pues dentro de los ductos hay cambuches y los vecinos dicen que ahí se mueve el grueso del microtráfico de la zona. Hago una solicitud urgente para que se trabaje de manera contundente y articulada la Secretaría de Integración Social, la Policía, la Secretaría de Seguridad, la UAES y el operador Lime. Las localidades con mayor presencia de puntos críticos son Ingativá, Kennedy, Bosa, Suba y Barrios Unidos.